¡Suscríbete! ¿Cuál es el objetivo primordial que tiene la constitución de este frente acá en Caracas? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a articular? ¿Y de qué sector estamos hablando? Sí, bueno, hoy aquí desde el Colegio de Ingenieros se encuentran todos los sectores vivos de Caracas presentes. Para no la conformación, porque ya este frente amplio, Venezuela Libre, en Caracas ha estado trabajando, ha venido adelantando, hoy es la aglutinación y la reunión de todos los sectores. Aquí se encuentran los sindicatos, los gremios, trabajadores, se encuentran los partidos políticos, se encuentran, por ejemplo, Fede Cámara, se encuentran personalidades que están aquí apoyando la conformación, lo que es el hecho de que hoy el frente amplio Caracas está diciendo presente, está diciendo estamos trabajando y sobre todo preparándonos para el 16 de mayo, porque el 16 de mayo tenemos una gran actividad en las calles de Venezuela para decirle no a este fraude electoral. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? En primer lugar, que nosotros no vamos a participar en unas elecciones fraudulentas y Caracas dice presente. Caracas con cada uno de sus sectores da sus argumentaciones y le dice a los caraqueños por qué no. Se han venido realizando, además del acto de hoy, el día de ayer en Caracas se hicieron diferentes asambleas donde se ha ido aglutinando y donde se le ha ido explicando al ciudadano por qué no vamos a votar, por qué es un fraude electoral, por qué tenemos que decir que no a lo que se está presentando y por qué tenemos que estar en unidad plena, trabajando todos bajo un mismo objetivo. Y ese es el objetivo que hoy culmina con un manifiesto de principios y de objetivos que el frente amplio Caracas se ha establecido, porque no solo tenemos el 16 de mayo, sino tenemos asambleas todos los días. Vamos a estar en todas las 22 parroquias de Caracas. Caracas dice presente, Caracas levanta la voz. Mira, Caracas hoy en día es la capital de la ciudad y no tiene agua, no tiene transporte, no tiene metro, no tiene hospitales, no tiene medicinas, no recogen la basura. Hay una alcaldesa que además de haberle robado las competencias a la alcaldía mayor, además de ser una alcaldesa elegida también en unas elecciones fraudulentas, ha engañado a los venezolanos. Por eso este pueblo está cansado, por eso Caracas levanta la voz. Caracas está clara de lo que hay que hacer y el 20 de mayo no solo haremos las actividades, también anuncio que el frente amplio Caracas se está preparando con los observadores electorales, porque esta vez no vamos a estar en nuestras casas. Le vamos a decir a los venezolanos y al mundo que es importante, los países en el mundo no están reconociendo, el grupo de Lima que se reúne este próximo lunes no reconoce estas elecciones fraudulentas, pero haremos las pruebas necesarias, estaremos como observadores demostrando con videos, con audios, con fotografías y con pruebas fehacientes que el 20 de mayo se va a hacer un ensayo para unas elecciones fraudulentas. ¿Cuál es la metodología para la movilización del 15 y qué decirle a la gente del 21? ¿Qué hacer el 21? Sí, bueno, el 16 de mayo vamos a hacer una movilización donde tenemos una estrategia ya montada para este 16 de mayo, va a ser una marcha, pero no podemos dar todos los anuncios porque a este régimen no se le puede explicar nada. Es por movilización ciudadana, por esa red que el Frente Amplio Venezuela Libre está armando, para eso es que estamos trabajando. Y con esa organización vamos a tener una gran movilización donde veremos a mucha, pero mucha gente en las calles el 16 de mayo. Pero ya está previsto, va a ser una marcha y estamos actuando en consecuencia con eso que llamamos nosotros la red del Frente Amplio Venezuela Libre, que no es otra cosa que la comunicación entre cada uno de los ciudadanos a través de estructuras que hoy se están dando, que hoy se ven aquí en este acto, para que esa movilización, primero, sabemos que van a trancar los metros, segundo, sabemos que va a haber movilización de los esbirros de la dictadura para tratar... No, esta vez vamos a actuar diferente, pero vamos a tener una gran movilización ese miércoles 16 de mayo. Bien, palabras de Gusto Flores, diputado de la Asamblea Nacional, también se encuentra acá el sector de trabajadores. ¿Qué decirle a toda la audiencia que lo está escuchando qué está haciendo el Frente Amplio, qué está haciendo el sector de los trabajadores? Antes que todo, quiero felicitar la creación del Frente Amplio de Caracas, porque, como dice nuestro himno nacional, seguir el ejemplo que Caracas dio. Y hoy, más que todo, antes de hablarle a los ciudadanos, es decirle al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, el por qué no vamos a ir a esas elecciones, por cosas como la que pasó en el Hospital Vargas, Nicolás, que hay cinco cadáveres abombados a punto de estallar, porque no funcionan las neveras. Decirte que no, Nicolás, porque el salario paupérrimo que le diste a la clase trabajadora no alcanza ni para comer un día. Decirte que no, Nicolás, por esos ciudadanos, esos compatriotas que han tenido que cruzar la frontera a buscar un país mejor. Decirte que no, Nicolás, porque es preferible irse al exterior a la apoceta que morirse de mengua en su país. Decirte que no, Nicolás, perdió un hijo porque le robaron un teléfono y me lo mataron de 23 años. Por eso hay más razones, Venezuela te dice que no. Y el llamado a los ciudadanos decentes de este país, que sin democracia no hay libertad. Y por eso hay más razones, el Frente Amplio no participará a esas elecciones fraudulentas convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que no es reconocida en ninguna parte. Y precisamente eso es lo que estamos buscando los ciudadanos decentes, que sí estamos armados, Nicolás, armados con el poder de la palabra, en eso que estamos armados. Y decirle a la comunidad internacional que tanto le hemos dicho que eres un gobierno ilegítimo, que eres un dictador, que eres un corrupto, que eres un indolente, que tienes a este pueblo muriéndose de hambre, que te vamos a sacar del gobierno, pero con todo el marco de la ley, pero no con estas condiciones. No con las condiciones. Llama a unas elecciones. Nicolás, te reto que llame a unas elecciones libres, democráticas, con observadores internacionales, para que veas cómo te sacamos a patada de este país, porque nos ha llevado a la mayor desgracia que es un país que le ha ingresado más de 2.000 billones de dólares y ni siquiera tenemos nevera para meter nuestros cadáveres. Por eso y más razones, te decimos que no. Y el movimiento sindical apoya totalmente al Frente Amplio para seguir luchando y conseguir la libertad, que es lo que está aclamando este pueblo. En palabras de Eladio Mata por el sector de los trabajadores, quienes también están celebrando la conformación de este Frente Amplio, nosotros con esta información vamos a hacer un alto. Los invitamos a estar bien pendientes de nuestra señal a través de BPI TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.